Salir de la jaula, se va dos veces al mismo río, todos cambiamos cada día. La vera, lo he estado a punto de hacer, nunca te lo han hecho yo creo. Siempre tengo miedo, pero también tengo las ganas de superar. No tenía ganas ni de levantarme, nunca pensé que pudiese llegar a perder. Definitivamente Shakira y Piqué siguen siendo la noticia del momento. Y luego del reciente encuentro que tuvieron en el despacho de abogados, muchos seguidores se han abalanzado en contra de la cantante colombiana. Asegurando entonces que ella no se está comportando de la mejor manera con el padre de sus hijos. Muchos mensajes que han circulado a través de las redes sociales hacen referencia entonces al trato que según ellos es sumamente injusto de parte de Shakira con el hombre que fue su pareja por más de 10 años. Pero además esto sería solo la punta de dicho iceberg, porque resulta que muchos de estos seguidores también se han atrevido a asegurar que en realidad Milán no es hijo del jugador del Barcelona. Recordemos que toda esta polémica se dio a conocer luego de que se revelaran algunos detalles de la reunión que ambos tuvieron el pasado 16 de septiembre. Reunión donde se vio entonces como Gerard Piqué estuvo abandonando el despacho de abogados bastante disgustado. Y a raíz de eso, las redes sociales han hecho su trabajo y se han comenzado a emitir ciertos mensajes en contra de la cantante barranquillera. Mensajes que además a juzgar por el contenido definitivamente provienen de personas que apoyan a Gerard Piqué. Personas que incluso señalan que Shakira se está comportando de forma muy injusta y caprichosa y que además se estaría aprovechando de la situación para quedarse con la custodia completa de sus hijos Sasha y Milán. Tanto es así que muchos de los fanáticos aseguran que el trato que mantiene Shakira en contra de Gerard Piqué es tan injusto que pareciera que él no fuese el padre biológico de sus hijos porque aparentemente para estas personas solamente esa situación podría justificar el hecho de que Shakira se comporte de esta manera. Incluso algunas personas han estado señalando que Shakira ha llegado al punto de trascender la ley con tal de buscar perjudicar al padre de sus hijos. Y esto dice mucho del tipo de persona que sería ella entonces realmente. Pero lo cierto del caso es que así como Gerard Piqué cuenta con sus defensores, la famosa cantante colombiana también tiene la defensa de muchos de sus seguidores, que señalan además que dichas acusaciones definitivamente se están haciendo con toda la mala intención. Pues aquellas personas que opinan que Milán no es hijo de Gerard Piqué están tan equivocadas que le cuesta aceptar el hecho que tanto Milán como Sasha tienen un gran parecido a Gerard Piqué y que además decir lo contrario carece de sentido. Y aunque se desconoce hasta el momento si esta serie de comentarios a través de las redes sociales han llegado a los oídos del futbolista, lo cierto del caso es que él no parece muy interesado en lo que hablen sobre él. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.